Hola, soy Agustín Díaz, profesor de Referenciación Geográfica en Ingeniería de Telecomunicaciones. En el día de hoy vamos a ver un concepto llamado declinación magnética o variación magnética también se puede denominar. Para eso primero vamos a explicar los tres tipos de norte que tenemos en nuestro planeta. El primero es el llamado norte de cuadrícula o norte de proyección cartográfica. Este hace referencia a la línea vertical que tenemos sobre cualquier mapa que hayamos observado en cualquier momento. El segundo norte que podemos determinar es el llamado norte magnético. Este se mide con la brújula y determina o la brújula mejor sigue las líneas de fuerza del campo magnético de la Tierra. Como lo mencionaba se puede determinar con una simple brújula, las hay desde brújulas muy sencillas hasta brújulas ya más especializadas, inclusive las brújulas de tipo militar. Y el tercer tipo de norte que podemos identificar es el llamado norte verdadero o norte astronómico. Ese se determina desde la antigüedad, desde tiempos remotos, a través de observaciones a la estrella polar. Este norte no cambia, es decir, el norte verdadero o norte astronómico se mantiene fijo en la Tierra, es el eje de rotación de la Tierra, a diferencia del norte magnético. El norte magnético varía día a día, año a año, su ubicación. Entonces determinamos nuestro norte magnético con la brújula y nuestro norte verdadero o astronómico a través de observación a la estrella polar. Ese ángulo que se forma entre esos dos nortes es lo que llamamos la declinación magnética. ¿Cuál es la utilidad de la declinación magnética? Pues muy sencillo, usualmente en terreno, ya sea una expedición que esté haciendo un recorrido por un bosque o por un desierto, por cualquier lugar geográfico, determina la norte es a través de la brújula magnética o de la brújula. Pero, como ya les había comentado, ese norte va variando a lo largo de los días y a lo largo de los años, va cambiando su ubicación. Por eso se necesita determinar cuál es ese ángulo para aplicar correcciones de orientación o de rumbo o de azimut para llegar al lugar que tenemos previsto. Para eso existen las llamadas cartas isogónicas, que son cartas que se elaboran por entidades especializadas, que nos permite determinar a lo largo de toda una geografía cuál es la desviación magnética, pues, o la declinación magnética, para poder aplicar la corrección y que los grupos que van transitando o buscando algún objetivo o algún punto de llegada puedan llegar perfectamente al sitio inicialmente determinado. Este es un concepto muy sencillo. Lógicamente, hoy, con los sistemas de navegación satelital, está en desuso, en algunas partes todavía se utiliza, pero quizás debes tenerlo en cuenta porque te podría salvar la vida.